Y un rayo provocó la caída de una antena de radio en el Plan 3000. La antena afectó un cable de alta tensión y un micro que pasaba por el lugar. Cerca de las 9 de la mañana de este viernes, la antena de una emisora de radio en el Plan 3000 se desplomó y cayó encima de una vivienda y de un micro. Además, afectó el tendido eléctrico. Afortunadamente no ha habido daños personales, materiales por lo visto, pero no mucho. Más bien, gracias a Dios, no estaba pasando ninguna persona porque estaba en plena lluvia, estaba lloviendo fuerte. Más bien que un micro no llevaba pasajeros de la línea 37, justamente dio el cimbrón del pedazo de antena encima, pero más bien dañó mucho. Según los funcionarios de la emisora, este accidente se produjo debido a un rayo. Fue donde de repente cayó un rayo fuerte, salimos y parece que por el impacto del rayo cayó hasta la base de la antena y eso ocasionó que se haya caído. Este hecho causó el susto de los vecinos, quienes inmediatamente llamaron a las unidades de emergencia.